Música 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 Mira como estamos aquí Música Yo eres Lop Suo, lo mío Suo Ya tú sabes, mami ¡Miradio! 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 Ese es el final, va por encima de él, mira, va por encima de él, y él viene ahí, el Valle, para los que son muertos. ¡Dájalo vivo! ¡Dájalo vivo! ¡Dájalo vivo! Él tiene que hablar, él tiene que hablar. ¡Dájalo! 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 Con él se consigue el otro. Mirenlo ahí, el pana, ese fue el que le dio el fundazo. Dice que lo tienen ahí agarrado, la policía. Ahí está el 911, donde le están dando asistencia a David. Así... es el Val... es el Diyan. La barriga La barriga Señores, muy buenos días, muy buenos días, República Dominicana, objeto del escrutinio internacional, todos los diarios del mundo casi, en todos los continentes estamos viendo el impacto de la información que ocurría anoche. David Ortiz, un hombre que es apreciado por todos los dominicanos, de alguna manera una herida, David Ortiz es una herida para todos los dominicanos y dominicanas, a todos nos duele lo que pase con David Ortiz, eso es verdad. Un hombre que ha tenido una trayectoria limpia, que es un tipo decente, no se le ha conocido mayores escándalos y obviamente muy querido también a nivel internacional, sobre todo su fanaticada en Boston, donde a uno le pregunta a usted, dominicano de la tierra David Ortiz. Veamos estas imágenes aquí, que son imágenes de los diferentes periódicos en todo el mundo, lo pueden colocar, donde la información es recogida esta mañana, he encontrado, he sacado algunos, es imposible cubrir de forma completa todos los diarios internacionales, pero como ustedes están viendo, este es el impacto que ha tenido la información en los diarios de Europa, en diarios estadounidenses, América Latina, por supuesto todos los diarios y páginas de opinión de República Dominicana, todas las revistas y portales especializados en el área deportiva también tienen esta versión de lo que ocurría con David Ortiz. Un hecho, obviamente, una tragedia que afortunadamente no ha tenido una consecuencia fatal, los datos que tenemos hasta ahora de la estabilidad de David Ortiz, quien anoche era intervenido, aunque hay dos versiones distintas, una es la del papá y otra es una versión, es la del padre y otra versión es la que da su asistente deportivo, en el área de la vocería que dice que la operación duró más y que varios órganos sí fueron tocados, que fue operado y que afortunadamente ha salido bien, hablan de valoraciones distintas que hasta este momento no podemos dar porque no hay una versión oficial sobre el asunto, pero sí que los datos van fluyendo y nosotros hemos tenido acceso y vamos a seguir con algunas de las informaciones. Quiero comenzar por la agresión en sí misma, ustedes vieron ese momento, aunque había versiones de que quizás fuera confundido, es obvio que es una persona que entra directamente, se dirige a David Ortiz de espaldas y le dispara por la espalda, la misma bala cree la policía que impactó a David, es la que por rebote va donde yo, el López que está al frente, y le hiere en la pierna, le atraviesa por la espalda, ahí tienen ustedes cuando él se cae esas imágenes de la agresión que fueron captadas por las cámaras de seguridad. En el video anterior que pasaba al principio, casi en el final, ustedes vieron unas imágenes del local, agradezco a Carolina Santana que anoche mismo, pasada la medianoche, se trasladaba al lugar y entonces teníamos esas imágenes del sitio, de ese centro de diversión conocido como DIAL, donde ocurrieron los hechos, ahí le fueron confirmadas primero que las imágenes efectivamente eran del entorno de la seguridad, que es una terraza abierta, que da prácticamente, o sea, está detrás, lo que está es la acera y entonces la persona entra y huye. Yo quiero, por favor, ustedes van a ver ahora la imagen de la persona que agredió o que fue arrestada y que resultó con heridas. Esta persona fue llevada al hospital Darío Contreras anoche y anoche mismo fue trasladado, ah, bueno, aquí tengo algunos datos y voy a hablar, anoche mismo esa persona fue trasladada, ahí lo ven, al hospital Darío Contreras. Le voy a leer lo que dijo el Servicio Nacional de Salud sobre su estado cuando llegó al hospital, dice, él tiene 25 años, ahí está viendo su cédula, dice, el Servicio Nacional de Salud informó la noche de este domingo que es atendido en el hospital Darío Contreras, uno de los supuestos agresores del pelotero dominicano David Ortiz. Según el director del establecimiento de salud del doctor José Aponte, el paciente presenta heridas contusas en cráneo, trauma cerrado de tora, trauma rodilla izquierda, pierna derecha, resultado de los golpes propinados por la multitud. Yo quiero decirles a ustedes que él fue trasladado cerca de la medianoche, así quedó él, fue trasladado hasta la Policía Nacional. A él lo lleva una patrulla de la policía al hospital y cerca de la medianoche es retirado del hospital Darío Contreras y es llevado hasta el Palacio de la Policía para ser sometido a interrogatorios. Pregunté sobre la condición de salud, obviamente, porque si tenía afectación incluso hasta del cráneo, me dijeron que, bueno, que salió en una situación aparentemente estable, este joven que tiene 25 años, es el dato que tenemos de él, y que tiene antecedentes por drogas. Yo me mantuve en comunicación con la Policía Nacional, hablé con el portavoz de la policía sobre este asunto y entonces hay varias preguntas que formulé y que me fueron contestadas. Por un lado, sobre este joven, sus antecedentes, no me fue especificado qué tipo de delito o qué tipo de infracción cometió, pero sí que tiene registros policiales por antecedentes por droga. No sé si es consumo, no sé si es tráfico, no sé si es microtráfico, no sé nada. También preguntaba al vocero sobre la situación de él, cómo, porque lo agarran en el escenario, si este era el autor material, y me dijo que lo que entendían los investigadores es que esta era la persona que estaba conduciendo la motocicleta. Obviamente, todas estas informaciones, yo supongo que con el paso de las horas, algunas cosas pueden cambiar, pero es información que nos fue suministrada directamente por el portavoz de la policía. Cuando comienzan este tipo de cosas, también salen las informaciones que no son ciertas, a veces hay mucha confusión, de hecho todavía se mantiene, no tenemos un parte médico oficial, por ejemplo, no tenemos una rueda de prensa, y hay muchos datos que contrastar. Debo decir que hay una fotografía de un policía, que según tengo entendido es un policía que trabaja en la región este del país, y espero verlo, en la región este del país, cuya fotografía y carnet se difundió ampliamente en redes sociales, diciendo que él era uno de los implicados en el caso de David Ortiz. De hecho, él no está en la ciudad, él no está en la ciudad, estaba en su lugar de trabajo, en un destacamento, no voy a decir cuál, ni voy a decir la ciudad por el momento, pero en un destacamento fuera de Santo Domingo, fuera del Distrito Nacional. Conversé sobre este policía, porque mandé el carnet al vocero de la policía, le pregunté, este hombre está involucrado, y lo que me dijo fue que hasta ahora no tiene, esa persona no tiene nada que ver, la respuesta fue literalmente, esa persona no tiene nada que ver, nosotros ignoramos de dónde surgió esa especie. Comenzó a rodar en las redes sociales, y obviamente en un caso como este, ese es un policía que debe estar muy preocupado, porque puede ser incluso su seguridad, la de su familia, todo, es bien delicado. Por eso quise hacer la aclaración en mi cuenta de Twitter, y debo decir que fue la policía, y que la misma policía me ha suministrado el lugar donde él trabaja, él trabaja en la región este del país, y lo que tengo entendido es que se encontraba fuera de la jurisdicción. Yo no sé si tienen algunas imágenes de David Ortiz, quiero hacer referencia, por ejemplo, a los detalles que da su padre, su padre anoche mismo conversaba, y dio detalles que, confrontados con lo que ha dicho su vocero posteriormente, no cuadran un poco el tiempo que duró la cirugía, y ese tipo de detalles, pero a fin de cuentas, uno entiende que en estas circunstancias, muchas informaciones están saliendo. Esto es una información que tiene un impacto internacional muy importante, si ustedes le buscan, está en todos los periódicos, David Ortiz es una persona reconocida a nivel internacional, y por supuesto que, de alguna manera, afecta la imagen de República Dominicana, que en estos días ha estado muy presente por hechos negativos. La muerte, primero, de dos turistas aquí en el país, caso que todavía está siendo investigado, la golpiza que sufrió otra y que lo denuncian, un hecho muy confuso, mantiene a República Dominicana en la prensa internacional, por cosas no positivas, esta no es, por supuesto, una información buena para nuestra región, para nuestro país. Y obviamente, David, que es un tipo decente, una persona que, hasta donde se sabe, no hay una razón que justifique una agresión de esta naturaleza, pues todas las hipótesis están siendo investigadas. Hay mucha especulación, todavía no se sabe, hay una investigación en marcha por parte de la Policía Nacional para saber. Hay operativos, en este momento se están realizando operativos en diferentes lugares de donde proceden estas personas, varias personas estaban detenidas, pero la persona que fue golpeada es la que la policía tenía mayor interés porque fue atrapada ahí mismo, en la escena, en el lugar de los hechos, y se considera que es la persona que está implicada. No me dijeron que fuera el autor material, les cuento, les comento, y les repito que cuando hablaba con el vocero, por lo menos anoche, la idea era que posiblemente esta persona era la que conducía la motocicleta. El autor material estaría en huida, pero ese extremo pudo haber cambiado, y es algo que vamos a tratar en este momento de disponer de mayores datos para suministrárselo a ustedes. Obviamente, todo el mundo, hablando de la seguridad, del tema de las implicaciones de la delincuencia, cada vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, no revictimizen a la víctima, la gente puede estar, no se supone que alguien a las 8 de la noche, una persona adulta sentada contra un acero en un centro, tenga que ser oterito de un acto de esta naturaleza. Cuando uno ve las imágenes de la agresión, uno se percata que va directo a David Ortiz. Otra cosa que después nos digan, que fue que lo confundieron con alguien, de hecho también hay especies como esa, he recibido fotografías, por ejemplo, de alguien que no estaba ahí, que supuestamente le confundían, uno no lo sabe. Obviamente hay que esperar que la investigación de la policía concluya y determine qué fue lo que ocurrió, sobre todo teniendo a uno de los participantes. Pero esa persona va por detrás, en la imagen de la agresión, va por detrás directamente a David Ortiz, que es alguien corpulento, de claro reconocimiento público, y le dispara. Un solo tiro y huye. Y eso se pudo captar por las imágenes de la Cámara de Seguridad. Yo debo asumir que deben existir otras imágenes de la seguridad, de cuando entran, o tienen que existir algunas imágenes más, ahí está David sentado y esa persona va por detrás. Y se ve la ráfaga, el momento en el que le hace el disparo y David cae. Como les digo, como les comento, afortunadamente David Ortiz ha sobrevivido. Eso pudo ser una verdadera tragedia, pudo ocasionar una situación que podía ir a mayores, incluso el impacto del tiro contra Joel López, que afortunadamente también fue una herida en una pierna, se mantiene bajo observación, y hoy o mañana podría ser dada de alta, es lo que he visto, y ustedes vieron a su esposa cuando habló anoche. Yo me voy a ir a la pausa en este momento, en algún momento de este programa del día de hoy, le tengo mayores detalles de lo que ocurrió con David Ortiz. Tenemos un contacto con alguien vinculado a esta investigación, que va a hablar para este programa. Obviamente, como están todos estos hechos, y supongo que todo el mundo recibiendo muchas llamadas, de diferentes medios de comunicación, agencias internacionales, interesadas en la evolución y en la investigación de este acontecimiento, pues por supuesto que tiene un gran apogeo. Pero vamos a hacer todo lo posible, por tenerle la realidad a esta hora de la mañana, conforme han pasado las horas, como se ha ido constatando. Lo importante, lo bueno, la buena noticia dentro de todo este precance, dentro de toda esta tragedia, es que ambos sobrevivieron, y que su estado de salud apunta a que evoluciona de forma satisfactoria. Yo me voy al cambio, cuando regrese, en el día de hoy tengo una invitada, esa abogada participó en un estudio de las reformas a la constitución de República Dominicana. Siempre está en cierne, siempre es una amenaza, siempre existe la posibilidad. 39 reformas constitucionales, ¿por qué? ¿para qué? ¿Cómo nos comparan con América Latina? Las reformas que se han hecho en los demás países, ¿cuál ha sido su objetivo en República Dominicana? ¿Por qué es que es tan frecuente? Con ella vamos a conversar sobre eso, sobre datos que se pueden constatar, que se pueden verificar, para tener un mayor manejo frente a todo este debate de si se va a reformar o no la constitución de la República Dominicana para permitir nueva vez la reelección de un presidente, en este caso de Danilo Medina, lo cual sería la segunda vez. Yo vengo con ella y posteriormente, por supuesto, tenemos más del caso David Ortiz.